¿Estás pensando en comprar un telescopio? Si quieres adquirir un dispositivo óptico con propósito de observar el cielo nocturno, creo que este video te puede interesar. Lo más normal es que pensemos en adquirir un telescopio para observar muy de cerca planetas, galaxias, nebulosas, pero para la gran mayoría de las personas, casi siempre sugiero que empiecen con binoculares. Los binoculares obviamente no son tan potentes como un telescopio, pero hay cinco ventajas bastante, bastante importantes que podrían hacer que prefieras y que te sean más convenientes unos binoculares. ¿Qué tal amigos? Aquí Rafa de AstroCamp. Existen varias ventajas bastante importantes que los binoculares pueden tener sobre de un telescopio y vamos a enlistarlas a ver qué les parecen y tal vez hasta les pueda convenir mejor unos binoculares. Los míos son unos Celestron Upload G2. Ya hicimos una reseña bastante profunda en el canal donde vemos muchos detalles, se las voy a dejar por aquí arriba enlazado, pero vamos con ellas. Primera ventaja, y esta podría ser debatible dependiendo de con qué telescopio los comparemos. La visión es derecha. Muchos telescopios astronómicos que son específicamente para observación nocturna nos van a dar la imagen volteada. Esto quiere decir que no los podemos utilizar de día para observar paisaje o durante un viaje o cosas diurnas que necesitemos que se vean derechas. Todos los binoculares nos dan imágenes derechas, entonces esta es una primera ventaja. Aunque sí hay telescopios que utilizan un espejo diagonal para enderezar la imagen y que se pueden usar para observación diurna, pero en su gran mayoría, si son telescopios solo como para astronomía, los reflectores y algunos catadióptricos no son tan recomendables para eso. Número dos, facilidad de uso. Para utilizar unos binoculares no es necesario prácticamente aprender casi nada, solo que con una perilla enfocamos y hay que ponérnoslos para observar. A diferencia de un telescopio, los binoculares presentan un uso casi completamente intuitivo, no necesitan armarse o montarse y simplemente podemos concentrar nuestra atención en aquello que está afuera y en aquello que esperamos ver. Número tres, portabilidad. Una gran ventaja de los binoculares sobre los telescopios, y esto me pasa muy seguido en los campamentos porque no tengo vehículo y se me convierte en un verdadero problema o un asunto que resolver si me quiero llevar mi telescopio. Los binoculares no tienen ese problema. Dependiendo de los tipos, hay de muchísimos tamaños, pero en general prácticamente cualquier par de binoculares, hasta de los más grandes, van a ser más portables, más prácticos de llevar, van a ocupar menos espacio y menos peso dentro de tu equipaje que un telescopio. Y muchas de las principales aplicaciones, tanto de telescopios como de binoculares, es utilizarlos fuera durante viajes o en salidas lejos de la ciudad. Entonces, esta es una ventaja definitiva para los binoculares. Cuatro, esta es la ventaja más importante que cualquier par de binoculares va a tener sobre prácticamente cualquier telescopio y es visión estereoscópica. Verán, los binoculares realmente son casi un par de telescopios que tienen que estar perfectamente bien alineados para que cada ojo reciba la misma información. Y esto quiere decir que con esa distancia que están separados los objetivos de los binoculares, tenemos una visión completamente estereoscópica que recibimos en ambos ojos. Esto es una visión tridimensional. Ningún telescopio nos puede dar imágenes tridimensionales porque solamente estamos utilizando un objetivo. Inclusive si utilizáramos un lente muy especializado y generalmente caros que parten la imagen para poder verla con los dos ojos, el punto de origen donde estamos recibiendo la luz es uno nada más en el telescopio. Entonces, estamos viendo una imagen plana en ambos ojos. En el caso de los binoculares no es así. Cada ojo está recibiendo información independiente del otro porque la posición de los telescopios que mandan esa información hacia nuestros ojos es diferente y esa distancia es la que nos da una visión estereoscópica. El mejor ejemplo, el cúmulo de las pléyades. Para mí, observar las pléyades con binoculares es la vista más bonita que podemos obtener con binoculares y me gusta inclusive más que cómo se ven con telescopios y vieran que he visto las pléyades con telescopios bastante potentes. Entonces, esa sensación estereoscópica es algo que ningún telescopio realmente nos puede dar. Quinta ventaja, y esta ventaja podría ser relativa otra vez dependiendo de qué binoculares comparemos con qué telescopio en marcas y en gamas la ventaja sería el precio. Hablar de un telescopio generalmente es hablar de óptica más grande un tubo óptico más grande un tripié que tiene que estar construido y con mecanismos entonces casi siempre un telescopio va a tener un precio más elevado que unos binoculares. Entonces, si tu presupuesto está limitado y de hecho te limita mucho el presupuesto para elegir telescopios, si nada más tienes dos o tres opciones que tal vez no sean ni siquiera buenas podrías considerar a los binoculares como opciones y tener por ese mismo dinero más calidad y algo que te va a funcionar mejor si así lo decides. Me gustaría resumir estos puntos de forma muy rápida para que sepan qué llevarse del vídeo. Primera ventaja, visión derecha. Los binoculares los podemos utilizar tanto de día como de noche y los telescopios depende del telescopio y si prefieres un telescopio tienes que investigar si te puede dar una visión derecha. Dos, facilidad de uso no necesitamos aprender prácticamente nada para utilizar binoculares a comparación de un telescopio que por lo menos en el armado y ya ni se diga la puesta en estación de una montura ecuatorial los binoculares son mucho más fáciles de utilizar. Tres, portabilidad podemos llevar binoculares por mucho menos peso y mucho menos espacio Cuatro, el más importante visión estereoscópica ningún telescopio nos va a dar una imagen tridimensional los binoculares sí porque estamos recibiendo luz de dos puntos diferentes y cinco, el precio en general los binoculares suelen ser más asequibles más económicos inclusive siendo a veces de mejor calidad que un telescopio entonces si el presupuesto lo tienes limitado considerar binoculares tal vez te va a dar más opciones que te podrían servir para más situaciones pero la decisión como siempre para esto les doy toda esta información y más que pueden encontrar en el canal mucho acerca de binoculares aquí les dejo una guía para entender todo lo básico acerca de binoculares como siempre la información se las dejo para que ustedes tomen la decisión consciente y sepan qué están adquiriendo y por qué lo están haciendo y espero que les sea útil muchas gracias si viste hasta este punto en el video de verdad lo aprecio espero que te sea útil para tomar una decisión y si no por lo menos que sea entretenido o que la información pues sea buena soy Rafa de Astro Camp y nos vemos muy pronto por aquí en un próximo video hasta la próxima ¡Gracias!